5.25 AM Mediodía 9 PM Ahora con el menú All Day Breakfast, disfruta cuando se te antoje de nuestro Sausage McMuffin con huevo. Un English Muffin tostadito con un huevo fresco de granja, una sabrosa salchicha hecha a la parrilla y queso americano. Ven a McDonald's y llévate ya dos Sausage McMuffin con huevo por solo $3.50. Por tiempo limitado, los precios y participación pueden variar. El precio del artículo individual se muestra en la tabla del menú. Gracias por ver el video.